Este es el informe con Alicia Ortega. No es la primera vez que las denuncias de irregularidades en el examen único para aspirantes a residencias médicas salen a la luz pública. En 2017 el caso terminó en los tribunales. Un grupo de siete médicos fue hasta la primera sala civil y comercial del Distrito Nacional solicitando la nulidad de la prueba. La demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Salud Pública. El fallo emitido el 28 de agosto de 2017 dice, declara nulo el examen nacional único para aspirantes a residencias médicas. Mire, yo no estaba en este puesto en esa ocasión. Yo sí conozco esa sentencia, pero las personas que hicieron la sentencia yo creo que no persistieron en la misma. Y por eso el examen no se anuló. Lo que sí está claro es que para tomar el examen se debe estar bien preparado. El proceso fue largo, tedioso realmente, porque para estar preparado para un examen de ese tipo hay que estudiar mínimo un año para leer lo básico. Y lamentablemente no contamos, como en otros países, con un material que tenga un compendio de temas que nos prepare realmente para las preguntas que pudieran salir en el mismo. Los intentos por aprobar dicha prueba son repetitivos en muchos casos. De 1,862 personas que sacaron 65 puntos o más en el examen, nunca había tomado el examen 734 personas para un 39.4. Lo había tomado una vez, 587 para un 31.5. Lo había tomado dos veces, 326 para un 17.5. Lo había tomado tres veces, 150 para un 8% y lo había tomado cuatro veces, 2.1. Por tal razón, al publicarse las calificaciones, en las redes iniciaron denuncias como esta. Aquí los santiagueros que compraron el ENURM y las supernotas. Dicho sea de paso, dice el mensaje, todo el que los conoce sabe la mediocridad de médicos. Esos son los que le quitaron sus plazas. Para poder comprobar cuántos pudieron haber obtenido y utilizado algunos de los documentos recibidos previos al examen, el informe inició un arduo trabajo para descargar las más de 4,900 plantillas de respuestas de los estudiantes. Con todos los archivos en mano, revisamos uno a uno para determinar quiénes habían aprobado y sus calificaciones. Con las plantillas de los más de 1,800 que pasaron, nos tomó cerca de 48 horas comparar el patrón de respuestas incorrectas, buscando alguna coincidencia con el examen que le había llegado a Natalia el día 3, cerca de las 7 y 30 de la mañana, y el mensaje de texto con las 79 respuestas. Recordemos que en ambos casos habían 15 o 16 respuestas incorrectas. Encontramos 133 planillas con 10 o más respuestas incorrectas que coinciden con las erróneas enviadas por WhatsApp. 13, 14, 15, 16. Inclusive encontramos 9 casos con las 16 respuestas incorrectas de médicos en diferentes puntos del país y sin aparente relación, algo que expertos dicen es muy improbable que ocurra. Con una muestra de 200 plantillas, o sea, 20,000 respuestas sobre el total de los aprobados, analizamos la probabilidad de coincidencia, pasándole el material a un experto en estadística aplicada. El análisis exploratorio descriptivo de las respuestas arrojó prácticamente dos grupos, tomando en cuenta solo las primeras 40 preguntas. En otras palabras, dijo el experto a El Informe, la data sugiere como si hubiesen dos grupos diferentes tomando la prueba, una que aparentemente tenía información y otra que no tenía. Hemos estado haciendo un sinnúmero de actividades y reuniones, tratando de que por lo menos se conozca el caso sobre la filtración y que se inicie una investigación. No deben competir conmigo como si estuviéramos en igualdad de condiciones. Con esto no vamos a cambiar el sistema. El sistema probablemente siga igual, probablemente se siga filtrando todos los años, pero es importante marcar un procedente en este año, de que las cosas sean diferentes. Pudimos confirmar que Natalia pudo pasar la prueba con 67 puntos. Yo soy del tipo de persona que las cosas tienen que manejarse de manera correcta o no deben manejarse simplemente. Y aunque a mí me afecte, vamos a decir en un sentido, el hecho de que repitan el examen porque puede que lo pase y puede que no, teniendo ahora mismo la oportunidad de aspirar por una plaza con la nota que tengo, entiendo que no es justo ni para mí ni para ninguno de mis compañeros competir con una persona que sacó una nota de manera injusta. Los estudiantes solo piden a las autoridades que realicen una investigación seria al respecto y que se tomen las medidas de lugar para evitar que quienes no aprobaron legítimamente lleguen a los hospitales en detrimento de los pacientes del sector salud y de la calidad del servicio. Cuando regresemos, un prófugo acusado de matar a su expareja, pero que abiertamente se burla de las autoridades y el crimen que llevó a un adolescente de 16 años a la tumba. Continúe con el informe.